Me levanté con ganas de ser indecente De proponerte que bailemos bachata pega De frente de la Esto se baila más rico enfrentado Cuando te pienso termino desenfocado Te ves más rica de frente que por foto, mi amor Eres diferente a las otras diamantes, hay pocas Por eso quiero que bailemos bachata pegado De frente de la, tengo unas ganas de explorarte Quiero darle una vuelta a tu cintura hasta en tus labios encontrarme Al final solo tentarte, esperar hasta que a ti te den las ganas de besarme En la pista de bailar es la situación La solución la tengo dentro de mi habitación A donde quisiera llevarte si aceptas la invitación De proponerte que bailemos bachata pegado De frente de la, esto se baila más rico es breta Cuando te pienso termino desenfocado Te ves más rica de frente que por foto, mi amor Eres diferente a las otras diamantes, hay pocas Por eso quiero que bailemos bachata pegado Te ves menos de tal lugar, ropa la vuelta a tus labios Ay, ay Let's take it a little bit to the right A little bit to the left And that's the way The only way De proponerte que bailemos bachata pegado De frente a dedado Esto se baila más rico apretado Cuando te pienso termino desenfocado Te ves más rica de frente que por foto, mi amor Eres diferente a las otras, diamantes hay pocas Por eso quiero que bailemos bachata pegado De frente a dedado We don't know the whole you wanna take Don't lie, you just wanna play It's alright for a summer to break We don't know the whole you wanna take Don't lie, you just wanna play Don't lie, you just wanna play